Y la flota de satélites puesta en órbita es parte de una misión de una empresa estadounidense que busca entregar internet a los rincones más remotos del planeta. Los detalles con José Abraham Sánchez. Las numerosas luces que la población observó la noche de ayer en el espacio son más de 600 satélites de unos 12.000 que Estados Unidos proyecta lanzar por todo el mundo. Según el ingeniero, astrónomo y astrofísico David Castillo Pacheco, ese proyecto traerá grandes beneficios a la humanidad. Ese es un tren, como mencionaba, un tren de casi 600, en este caso, de satélites. Satélites artificiales, satélites de comunicación. Este es un proyecto de varios años de la empresa mundial Space X, que es de Helium Mosh. Es el proyecto que tiene aproximadamente un valor de 10.000 millones de dólares y finaliza el 29 de marzo de 2024. Lo ventajoso que existe con esto es que recordemos que la señal en este caso que nosotros recibimos por los teléfonos es prácticamente a través de cables, pues me explico, y a través de antenas parabólicas, pues. Pero en este caso es una forma directa, a través del satélite. Entonces, ¿qué pasa eso? Con tu teléfono vas a poder recibir la señal directa. Una señal directa, porque es satelital la señal. Ahora, ¿el problema va a ser para las grandes empresas cableras, que le llaman? ¿Las empresas van a venir a la quiebra? Es que las empresas cableras tienen que, o se ajustan a ellos, o compran los satélites de ellos, o sea, el servicio de ellos, porque el problema, ¿qué es lo que se pretende con esto? Prácticamente, que hay lugares que es completamente difíciles. Por ejemplo, si vos entras en parte de las Amazonas, parte difícil, entonces ya no tenés señal. Inclusive, no sé si vos, por ejemplo, que sos periodista profesional, entonces vos andras en lugares y no hay señal. Pero también representa un peligro, y más aún, porque en Nicaragua no existe legislación espacial. En el sentido peligroso para la aviación, recordemos que no, porque va a estar dentro de la termófera y lo que es la exófera. Pero el problema va a ser, en este caso, radica más el problema, en este caso, para nosotros los astrónomos. Porque prácticamente, en vez de constelaciones, vas a observar vos unas constelaciones de satélite. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Que estos telescopios, que prácticamente, que son carísimos, o estamos viendo estos de aquí, que si nosotros queremos una noche de observación, o los telescopios que están definidos en diferentes partes del mundo, como en Chile, en las Canarias, Estados Unidos, en partes del mundo, prácticamente pueden ellos llegar obsoletos. ¿Por qué? Porque ya no pueden observar el cielo como debería de verse. Después me explico cómo. Sin lugar a dudas, nadie tendrá privacidad. Desde arriba, seremos vigilados. No existe eso en nuestra legislación actualmente, lo que es el derecho espacial. Y el espacio ultraterrestre no está actualmente legislado. Y prácticamente ahí estamos, como quien dice, estamos propensos a cualquier amenaza, o a cualquier... Que sepan todas las cuestiones personales, inclusive. Tiene que verse realmente dónde está nuestro límite, nosotros podemos decir, el altraterrestre. O sea, el límite del ultraterrestre, ¿dónde va a ser? Si va a ser la línea del Karmac, en este caso, que es 100 kilómetros, como lo analizan otros países, o prácticamente va a ser un poco mayor. Como el caso de algunos países europeos, se verán más allá, mayor de 36 mil kilómetros. El caso de Colombia, lo mismo. Entonces, yo creo que ahí... Los avances tecnológicos cambiarán radicalmente la política criolla de los países empobrecidos por las pésimas administraciones de los que se perpetúan en el poder. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.